Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal pues el video del día de hoy es sobre la dieta carnívora para empezar esto no es una dieta para cualquier persona creo que eso es un proceso que uno tiene que llevar y pues para todo no va a ser como, va a mostrar buenos resultados pues en mi caso si me ha ido bien, llevo como un mes, dos meses en esa dieta para mi pues fue el proceso de, primero pues fui vegetariano bueno y después volví a comer normal, me metí en la dieta paleo, en la dieta cetogénica y pues ahorita hace un mes, casi dos meses llevo pues en la dieta carnívora la idea de ese estilo de comer es que no se ingiere tanta fibra cosa que no se puede digerir en nuestro organismo pues nuestro sistema digestivo no está preparado para ingerir eso como muchos vegetarianos y veganos piensan entonces toda la carne se digere y si no es mezclada con carbohidratos y demás pues no hace tanto daño como muchos estudios desde hace mucho tiempo pues llevan diciendo pero es que no siempre lo comparan con personas que comen carbohidratos y comen fibra y demás entonces pues a mi me ha quitado pues muchos malestares estomacales pues me he sentido con buena energía que esa fue la razón de mi cambio de la dieta cetogénica es que ya me estaba empezando a sentir como muy débil si ya me faltaban las energías cuando iba a hacer deporte sentí que estaba perdiendo un poquito de masa muscular y la verdad pues quiero echar un poquito de brazos entonces sentí que estaba otra vez como perdiendo y no pues simplemente tenía hambre entonces me parece que ese ayuno intermitente y la dieta cetogénica ayuda mucho para revertir la resistencia a la insulina que se adquiere por años de mala alimentación pero ya una vez como que uno se sienta regulado y ya empiece uno a bajar de peso bueno a bajar de tallas ya como que debería cambiar porque pues ya uno no tiene resistencia a la insulina usted ya puede comer cosas y no va a engordar tan rápido como lo va a hacer cuando tiene la insulina muy alta y pues bueno pues me ha gustado he pecado unos días pues algunas dicen que es frutano pero yo si estoy comiendo más frutica no mucho pero si por ahí una vez a la semana un banano o papaya o así frutas jugo si tomo también obviamente sin azúcar pero me ha ido súper bien me ha ido súper bien con la dieta como muchos huevos pues no solo carne de res pero pues es la que más como alimento tiene por volumen entonces mucha carne de res, cerdo, pollo, pescado, huevos, quesos entonces me he estado alimentando así y no me ha gustado y me he sentido bien para que si se le mejora uno un poquito la piel y sobre todo la piel del abdomen y del pecho le he sentido que me ha mejorado muchísimo me están picando ya los sacudos entonces eso es una dieta carnívora pues para las personas que están buscando que ninguna forma de comer les ayuda a reducir tallas y o tienen problemas estomacales y demás pues a mí me ha ayudado muchísimo entonces pues eso es después estaré haciendo más videos sobre eso sino que ya se está haciendo como de noche y me están empezando a picar los zancudos muchísimas gracias nos vemos chablín gracias